Lista, bueno, ahí estamos, estamos todos concretos. En realidad somos más, vamos a hacer más el día sábado, vamos a estar compartiendo con todos, con toda la gente de Itacarubaré, gracias a, por supuesto, a todo el equipo de turismo por invitarnos, por ser parte de esta nueva fiesta. Nosotros volviendo después de casi cinco años de estar ausentes y bueno, tocando de nuevo con batería, la verdad es un placer y empezando a tocar en lugares súper lindos. Así que, bueno, vamos a ver si cantamos algo, vamos a enchufar ahí, vamos a pedirle un poquito de más adentro la voz a Puchito. ¿Cómo anda, Lachi? Firme, muy bien. Hola, hola, ahí está, ahí está. A ver las voces, los muchachos, estamos, estamos. Desde la plaza 9 de Julio, Ciudad de Posadas. Bueno, vamos a cantar algo, eh. Es una lucha, eh. Bueno, invitamos a toda la gente que anda dando vueltas que estén ganando de escuchar un poquito de música. ¿Cómo andás, Víctor? Qué grande, Víctor Rivero. Gran difusor, si los hay, eh, de toda la cultura misionera, no importa el rubro, folclore, rock, latino, brasileño, lanza de todo. Ahí Víctor está publicando siempre. Gracias, Víctor. Gracias, eh. Enchufando la batería y ya largamos, ahí la agregamos, la agregamos, la agregamos. Bueno, y mientras esperamos que terminen de armar la batería, agradecemos la presencia del Intendente de Itacaruaré, el señor José Alberto Alves, el Intendente de Jardín América, Oscar Kornoski, también está con nosotros. Bueno, ya lo presentaron al señor Víctor Rivero. El Ministro de Unismo, que está dando una nota, el doctor José María Rúa. También está el señor Cristian Humada, Secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Posadas, que andaba por ahí nomás. Y bueno, ya estamos con la batería prácticamente armada por escuchar a los chicos de Batería Legal, que nos van a presentar un pedacito de lo que van a poder disfrutar el día sábado 6 de enero en el Festival de las Carpas, con estos chicos que la rompen. Dale, adelante. Ahí está, la rompemos los cables acá. Ahí estamos. Bueno, dale. Señores, a ver si sonamos, a ver. Ahí estamos con el tema de la bata. ¡Puchingui! La manifestación ahí, la manifestación. Ahí está, ahí está. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos! ¡Vámonos! Voy a saltar. Estoy parado al borde de un abismo. ¿Por qué tú te vas? ¿Por qué hoy te alejas? ¿Por qué hoy me dejas así? ¿Qué me voy a hacer si desconectas todos mis sentidos? ¿Cómo respirar? Y el aire te lleva dejándome penas en la vida Siempre es así, tengo todo el cielo Pero tú ya no estás, pero igual te siento hoy ser Y tu corazón se queda conmigo Tu corazón se queda junto a mí Tu corazón se queda conmigo Tu corazón se queda junto a mí Tu corazón se queda junto a mí Es la verdad Tengo que descartar que quería ¿Cómo le va señorita? Te apagas el sol Me quedas tus sueños Me quedas sin rojo ¡Más fuerte, más! ¡Más grave ese bongo! Siempre es así, tengo todo el cielo Pero tú ya no estás, pero igual te siento hoy Tu corazón se queda conmigo Tu corazón se queda junto a mí Tu corazón se queda conmigo Y cada vez que sea casi Me quedas sin rojo Y cada vez que sea algo así Me quedas sin rojo De lo que se queda conmigo Y tú no estás, pero igual te siento hoy Y tu corazón se queda junto a mí Tu corazón se queda conmigo Quienes conmigo Y cada vez que sea algo así Tu corazón se queda conmigo Bueno, ahí está. Bueno, aparte de lo que vamos a estar tocando este sábado, en la fiesta de las carpas, nos hubiese gustado también estar en la delturita, pero llegamos tarde, che, pero de buenas puertas, podemos ir igual. Vamos a la tarde, a la plaza de Jardín América. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? ¿No es cierto? Hacemos nuestra fiesta delturita y jardín. A ver vos, por eso. Ahí está. Bueno, vamos. ¿Vamos con otro, chicos? Vamos con otro, vamos con otro. Vamos a cantar, vamos a cantar para las chicas bonitas que están presentes. En la plaza y las que no, bueno, vénganse más para acá. Así les podemos dedicar a este tema. Faltaría el Teneré. Si hay alguna chica con Teneré, que tenga ganas, o mate. Lo que venga, lo que venga. Un mate acá tiene que haber. ¡Eso! ¡Ahora lo muerto! Vamos, 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 vamos. Números que van, números que vienen. ¿Están bien? Arriba, a ver. Dice así. Me quema que su beso me quema. Me quema que su rojo me quema. Me quema que su mano me quema. Y el punto del micro nunca deja de bailar. Así es el coro, ¿eh? Esto vamos a estar cantando en las fiestas de las carpas. Este sábado, servinta de las 22 horas, vamos a estar tocando. Y gracias a toda la gente que venimos por invitarnos a tocar, ¿eh? A ver, ¿cómo dice? ¡Un, dos, tres, tres, tres! ¡Garria, che! Amigo, le presento a mi querida y así, chica bonita. Casi soy cariño, sé que no le importa tampoco que nadie va a bailar. Amigo, le presento a ella, es mi chica bonita. Casi soy cariño, sé que no le importa tampoco que nadie va a bailar. ¡Aquella! A ver, ¿qué le llama? Ella me dice que me ama. Me va a decir cariño, pero nunca se deja de mover. Ella me hagan, yo me juro, yo me va. Ella me dice que me ama. Se puede armar el baile temprano a la plaza, wey, eh Me quema con su beso, me quema Me quema con su soco, me quema Me quema con su mano, me quema Me quema con su beso, me quema Me quema con su soco, me quema Me quema con su mano, me quema Y por qué no nunca, déjale bailar Y la palma, y la arriba Otra vuelta más Amigo, le presento Ella es mi chica bonita Y está, soy cariño, soy que no supo Que se creen, yo voy a bailar Amigo, le presento Ella es mi chica bonita Y está diciendo, y esto se va bailando En la boca de la fe, ya La cara, ella me dice que me llama Ella es mi chica bonita y a ver esa acordeón ahí, de gradística Otra vuelta más Otra vuelta más Y se está juntando gente, pero no hacen palmas Está bien que estemos de mañana, pero se pueden hacer palmas Igual, a ver, a ver los que están ahí enfrente del público Palmas, palmas, palmas Vamos a cantar una vez Vamos a cantar esta Y producamos acá un poquito Y producamos acá, ya que estamos Dice así, escuchá A ver Me cocina que no poco va a mi a pina Vos a mi voz no me cocinas ahí, no es por qué Me hice y son un minuto Me hice y son un chica voce Todo un día en el tiempo se me está No la vi a dos No hay que amar No hay que amar No hay que amar Es una noche que pica, pica, pica Y que con la dolor Es un maravilloso corazón Que no va a ser tuve Tras la vida no son tan mal No hay que amar No hay que amar No hay que amar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!